El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el plan para combatir el robo de gasolina ayudará a acabar con la corrupción, así como ha permitido el fortalecimiento del peso frente al dólar. La Organización de Estados Americanos activó la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua para analizar la crisis sociopolítica en ese país que ocurre desde abril de 2018. La Procuraduría Federal del Consumidor aseguró que el abasto de gasolina está garantizado y aconsejó a los automovilistas comprar el combustible solo si es necesario. A fin de atender la demanda de gasolina en la Ciudad de México, pipas de petróleos mexicanos abastecen el combustible a diversas estaciones, donde comienza a observarse poca afluencia de automovilistas. El argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo encabezan el once ideal de la UEFA en 2018, en el que el Real Madrid aporta la mayor cantidad de futbolistas. El actor Fernando Luján falleció este viernes en su casa en Puerto Escondido, Oaxaca. La bailarina internacional Elisa Carrillo busca dar continuidad en 2019 al Festival Internacional Danza Titlán y el Diplomado de Pedagogía para Maestros en la Disciplina Ballet, por lo que busca apoyos que le permitan cumplir con esta meta. Notimex. Comunicación global.